Nosotros estamos en el periodo de inscripciones, abarca todo el mes de marzo, de lunes a viernes, de 16 a 19. Así que, como ustedes ven, desde las 16 horas, nuestros alumnos y nuevos alumnos se suman a las propuestas nuevas del programa 2019, del primer trimestre, que incluye, contempla, ya las líneas que se venían desarrollando dentro de lo que es ciencia y sociedad, con algunas propuestas de patrimonio y de literatura. Hay también dentro de lo que es la línea de psicoestimulación, como propuestas de estimulación cognitiva específicamente, pero también con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con ajedrez o computación o internet. También tenemos la línea de todo lo que es recreación, los espacios artísticos expresivos, que en ese campo se contempla todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con teatro, recreación coral, taller de canto, folclore, taller de recreación coral, fotografía. Son cursos, todos ellos que están nombrando, Valeria, muy convocantes. Todos muy convocantes. Por eso, por ahí, nosotros les sugerimos a quienes son seguidores de estos espacios, porque también es un espacio, como Bobo bien mencionaba, es un espacio de propuestas académicas, pero también es una instancia marcadamente de socialización, donde hay el encuentro con pares adultos y adultos mayores, donde también hay un encuentro también de formación de grupos, digamos, entonces, el saber, el aprender como un pretexto para encontrarnos. Y este año estamos incorporando dentro lo que son las propuestas nuevas, porque todos los años vamos incorporando nuevos cursos, nuevos espacios. En realidad, todos los trimestres, porque la lógica del departamento, digamos, la propuesta se realiza en dos trimestres, tiene que tener una línea de calidad de vida, que en este caso con todo lo que tiene que ver con el bienestar psicológico. Así que son espacios nuevos de formación de narradores, por ejemplo, un espacio de ambientación de espacios, también de decoración, como algunos de los espacios nuevos o cursos o talleres que pueden acercarse a los interesados. Estamos durante todo marzo, o sea, hasta el 29 de marzo, de lunes a viernes, de 16 a 19, y los martes, por la mañana también de 9 a 12. La sede del departamento está en Alameda de la Federación 115, y las actividades comienzan el primero de abril. Se desarrollan durante abril, mayo y junio el primer trimestre, y después el segundo trimestre, donde hay de nuevo un periodo de inscripciones, es agosto, septiembre y octubre.